Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Star Wars The Old Republic. Si mal no recordáis, teníamos que ir a completar dos misiones. Una aquí, vale, no lo sabía, y la otra creo que se completaba aquí, o no, no sé. En fin, no, las dos aquí. Bien, pues voy. Ah, la tecla es la misma. Es que en el bólogo digo. Bien, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir aquí. Vale, ningún problema con eso. Hay menos gente, eso me gusta. O es que ya se aburrieron o es que ya subieron todos a niveles más altos. Bueno, no creo que se hayan aburrido porque el chat está petado. Esto de que el mapa se vuelva semi-transparente es muy bueno. ¿Queréis moríos todos? Bien, nivel 3. Chúpate esa. Esto me da más armadura, ¿verdad? Pero es mucho más fea. ¡Ah! Va, me la quedo. Aún no estoy en situación de... ¡Oh! ¡Anda! Enemigos difíciles y todo. Hmm. Esto va avanzando. Quiero mi sable de luz. ¿Dónde está mi sable de luz? ¿Dónde está mi sable de luz? Y Hmm. Otro, venga Ven a mí, bro Jaja, has muerto Bien Qué malvado me siento Soy todo un Sith Bien, la superficie de nuevo Oh, es la Academia Sith Por fin llegué Mercado, una misión O el mercado, pues Sí, desde luego que esto se parece un montón al anterior juego de Bioware Hace muchos años que no lo juego, pero Recuerdo más o menos que Corriban era prácticamente igual Lo cual no está de malo Anda, es el espacio puerto Supongo que se puede ir por fuera también Claro No tengo que hablar con este Ah, no Tengo que hablar con este Ah, estos son las típicas Cositas estas que te daban en el Bioware Para intercambiar por equipo Y medicina Bueno Algo es algo Voy a intentar Bueno, voy a explorar esta zona al menos A ver cómo Sí Zona explorada Ahí hay más Lo que sí que siento es que es un poco grande la zona para el contenido que ofrece Apenas había dos misiones de momento O tres O tres, no sé Pero Tampoco para un espacio tan inmenso Oh, naves estáticas En otro juego podrían estar moviéndose por el cielo Pero bueno Son cosas menores que no le importan a nadie ¿Qué es esto? Oh, un buzón Aún usan buzones En el siglo Tropecientos En una galaxia que no existe ¡No! Ahem You must be one of the Slave Acolytes Pretty easy to see why Overseer Haakon was horrified Regardless, Lord Zash has made it clear that all new Acolytes must learn martial skills as well as face their trials. Though why anyone thinks you can be taught is beyond me. Watch yourself. I don't respond well to idiots with big egos. I'm fluttering with fear. Fluttering. You will find the instructors in the Academy's archive. Hurry, and try not to embarrass your betters. I don't know the speed with which I move my fichita. I'm going to go to the kitchen. Suena very well. No, it's not big. Has entrado en una zona de descanso. Mola. El droid de estimulantes. No puedo subir ahí. Sí que puedo subir ahí. Puedes elegir música. Esto me encanta. Encima tienes que comprarla. Hay que ver. Seguro que habrá un montón de flikis que se la compran. Ah, ¿quién soy yo si no un flikis? En fin. Anda, un droide. Es un probdroid. De esos que salían en el episodio 5. Que exploraban Hoth. Como Mola. Han evolucionado bastante. Anda. Prisión. Ah. Desde luego que el mapa semi-transparente es un gran añadido al juego. Ya sé que en el WoW se podía hacer con add-ons y cosas, pero... Tengo la sensación de que este juego no requiere ningún add-on para ser jugado bien. Sí, lo de que las fases sean así de... Así de rápidas, sin ningún tiempo de carga ni nada, me encanta. Las conversaciones empiezan solas. Las conversaciones empiezan solas. El foe debe ir para ser. Ah, la última. Siempre la tarde. Ahora podemos ver qué el Hermit crece de ti, Slime. Acolide Corre. Estás adelante, por favor. Sí, Llamour. ¡Gracias!